Bajo el lema, lo tenemos todo, Paternalanza, una campaña de promoción para atraer a más empresas a sus cinco polígonos y convertir al municipio en el epicentro industrial de toda España. El pasado lunes, tres hombres resultaron heridos y cinco detenidos en un tiroteo en el barrio de La Coma, en lo que parece ser un ajuste de cuentas tras una pelea con armas blancas en una vivienda. Otra reyerta simultánea y multitudinaria se produjo en la finca amarilla, que se saldó con cuatro detenidos. Paternalanza la campaña los sábados a la plaza para impulsar el comercio local. La feria estará situada de 10 de la mañana a 2 del mediodía en la plaza del pueblo y en la plaza de la replaseta. Paternal homologa todas las zonas infantiles de sus 11 colegios públicos para evitar accidentes de los más pequeños. Próximo martes llega Paternal Habla uno de los temas más polémicos de la localidad. La problemática de Puente del Jarro. Accesos, atascos, seguridad. ¿Te lo vas a perder?